Guayas Besale un compito ahí Y aquí no hay igual Igual y, igual y aquí Pa' querer esa señora Ella dice que yo soy pequeño Que no voy a aguantar A carrega que ella contía Y le veí para casa Y metí en mi cuarto Voltei para la sala Aumentei el volumen del sabufero Voltei para el cuarto Tire toda la ropa En cero minutos La señora estaba lamentada En tantas horas, ¿por qué? Me lo voy a conllevar Sentiste, ¿no? Hombre no fica pequeño En tantas horas, ¿por qué? Me lo voy a conllevar Sentiste, ¿no? Hombre no fica pequeño Lidei de nuevo, segundo rondi Ella fugió para la sala Porque no estaba a aguantar A velocidad de ese pequeño Chupéi a orejas de ella Chupéi pescozo de ella Chupéi as mamas de ella Ficou de nuevo excitada Besaleo para la, besaleo para la Oh, jureu no sabia Chupéi a orejas de ella Y vos y yo va a ver Da' llegar a la bexiga En tantas horas, ¿por qué? Me lo voy a conllevar Sentiste, ¿no? Hombre no fica pequeño En tantas horas, ¿por qué? Me lo voy a conllevar Sentiste, ¿no? Hombre no fica pequeño En tantas horas, ¿por qué? Me lo voy a conllevar Sentiste, ¿no? Hombre no fica pequeño En tantas horas, ¿por qué? Sentiste, ¿no? Hombre no fica pequeño En tantas horas, ¿por qué? Me lo voy a conllevar Sentiste, ¿no? Hombre no fica pequeño En tantas horas, ¿por qué? Me lo voy a conllevar Sentiste, ¿no? Sentiste ni, hombre no fica pequeño Entonces estás a chorar porque Molo banacón y eva Sentiste ni, hombre no fica pequeño Entonces estás a chorar porque Molo banacón y eva Sentiste ni, hombre no fica pequeño Yo te dije que aquí no igual Gracias